Las fuerzas militares continúan con la tarea de no permitir el ingreso de grupos armados ilegales o bandas criminales a las zonas donde las FARC hacían presencia antes de movilizarse a los puntos de ubicación transitoria. En tres municipios del departamento, la Fuerza de Tarea Júpiter mantiene sus operaciones. La Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército adelanta operaciones en las zonas rurales de tres municipios del norte y oriente de Caquetá, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes y evitar el accionar de grupos armados ilegales en lugares donde hacían presencia los frentes de las FARC que se movilizaron a las zonas veredales transitorias de normalización. Sí, la Fuerza de Tarea Júpiter en este momento desarrolla operaciones de control militar de área en los municipios de Puerto Rico, San Vicente y Cartagena del Chairá, en las diferentes áreas donde anteriormente estaba delinquiendo las estructuras de las FARC y consideramos que en este momento estamos ocupando todas estas áreas para darle la tranquilidad a la población de que el Ejército Nacional está contribuyendo de manera permanente a este control y a la seguridad de la ciudadanía. Según el Ejército, no hay presencia de grupos ilegales o bandas criminales en esta parte del departamento. Bueno, en este momento y de acuerdo a esas informaciones de inteligencia no se tiene ningún tipo de información al respecto, pero las fuerzas militares, especialmente el Ejército con las tropas de la Fuerza de Tarea Júpiter, estamos muy atentos a contrarrestar cualquier situación o cualquier fenómeno de criminalidad que se vaya a presentar aquí en la región. Igualmente continuamos con el desarrollo de las operaciones para controlar y sobre todo para combatir las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región del país. El coronel Javier Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, aseguró que las tropas del Ejército mantienen la presencia en zonas apartadas con el fin de lograr acercamientos con las comunidades para ejercer la autoridad en puntos donde históricamente la guerrilla mantenía el control.